Estas balotas están previamente pesadas y certificadas por todos los organismos de control competente. Muchísima suerte a todos los que apostaron para ganar en la tarde de hoy. Récord ofrece más de 1.500 puntos de venta para el pago de facturas de servicios públicos. Acércate al punto de venta más cerca a ti. Y las balotas se han detenido el número 7, primera balota, el número 2, segunda balota, el número 2, tercera balota, el número 2, en la cuarta balota, 7-2-2-2. 7-2-2-2 es el número ganador de la tarde de hoy. Felicitaciones a todas las personas que tuvieron suerte con este número 7-2-2-2. Si usted no fue una de ellas, no se preocupe, esta noche tiene una nueva oportunidad de ganar. Saludamos a las personas que siempre están siguiendo el sorteo El Sinoano en el municipio de San Bernardo del Viento, Departamento de Córdoba. Juegue El Sinoano si mucha plata quiere ganar. ¡Feliz tarde!